Pues muchas gracias doctor José Casanova, sin duda un referente en temas como sociología de la religión y entre otros. Pues el día, no el día de hoy, pero en este encuentro va a estar a disertar sobre la relación entre las dinámicas de secularización y los resurgimientos religiosos en el mundo. Bueno, se escuchan todas estas frases quizá muy pomposas para quienes no estamos inmersos en el estudio académico, pero pues ya usted nos explicará un poco de qué va esto y por qué es importante analizarlo para el público en general. Sí, porque estamos entrando en una era nueva de la humanidad que es la edad global. Y la edad global está caracterizada precisamente por la diversidad religiosa y cultural de toda la humanidad. El modelo hasta ahora había sido el modelo europeo de secularización y homogenización cultural y se pensaba que el resto del mundo cuando se modernizara también se haría secular como Europa. Pero que nos damos cuenta que el resto del mundo, contra más modernas se hacen las sociedades, más pluralmente religiosos. Y en Latinoamérica, Latinoamérica era uniformemente católica hasta hace poco, había un proceso de secularización entre las élites, pero damos cuenta que en los últimos 30, 40 años ha habido una explosión enorme de pluralismo religioso, protestantes, muchas iglesias protestantes, pero también el resurgimiento de las religiones indígenas, también afroamericanas, indoamericanas y también de Asia y de otras partes del mundo. Con versos al Islam nos encontramos. O sea, que hay un resurgimiento. Y eso que es aquí mismo en el continente norteamericano está sucediendo en todo el mundo. Es decir, contrariamente a lo que muchos pregonaban, que las religiones iban en declive, que iban algunas a desaparecer, lo que ha habido es un resurgimiento, aunque por lo que entiendo fragmentado con múltiples opciones, ya no hay una hegemónica. No, no, exactamente. Se trata del pluralismo porque es que, ahora dado también las inmigraciones globales, que es característica del momento presente, entonces nos encontramos que incluso las sociedades europeas, que eran homogéneamente cristianas primero, luego homogéneamente seculares, ahora se han convertido también en pluralizantes religiosas por los inmigrantes, inmigrantes musulmanes, inmigrantes de toda África, inmigrantes latinoamericanos. Entonces, ese fenómeno, que ya era de hecho la norma en los países asiáticos, ahora se ha hecho más una norma en todo el mundo. También los Estados Unidos siempre fue una sociedad pluralmente religiosa. El Islam en Europa está ganando adeptos, incluso, bueno, muchos lo estigmatizan con el terrorismo y hasta señalan que reclutan jóvenes desfavorecidos para ese tipo de actos, pero ¿qué podemos analizar? No es que ganen adeptos, sí que hay conversos, pero en realidad lo que ha habido es una inmigración de musulmanes, de países musulmanes, inmigrantes, que quizá hace unos 30, 40 años no eran tan religiosos. Yo me acuerdo que yo trabajaba en Alemania como estudiante, tenía muchos, digamos, colegas que trabajaban también en las fábricas y eran turcos, no eran musulmanes. Entonces, en Alemania había turcos no musulmanes y ahora hay musulmanes no turcos. Entonces, ha habido una transformación de lo que sería la denominación identitaria de la gente y ellos se denominan musulmanes y los otros les llaman también musulmanes. Entonces, lo que nos damos cuenta de que hay generaciones, la tercera generación, por ejemplo, en Francia, jóvenes que han estado ya sus bisabuelos, ya fueron inmigrantes, pero que no están integrados totalmente en la sociedad francesa y de ahí es donde vienen los que son recrutados para el yihadismo, para lo que sería la violencia islámica contra grupos occidentales y cristianos. ¿Qué análisis podemos hacer también de los evangélicos, que por ejemplo en Latinoamérica están creciendo mucho? Aquí mismo en México el nuevo presidente está dándoles mucho espacio, ellos están distribuyendo la famosa cartilla moral, que es un documento con algunos preceptos para seguir respondiendo. Bueno, eso es parte de la pluralización religiosa, precisamente. Hubo un tiempo en que había hegemonía católica o había hegemonía laica. En México había una privatización de la religión, después de la revolución se forzó a la iglesia católica a hacer una cosa privada. Yo hace unos 25 años, precisamente, escribí un libro, Religiones Públicas en el Mundo Moderno, que de alguna manera analizó lo que yo llamo el proceso de desprivatización de las religiones. Entonces, tenemos un fenómeno que es la desprivatización, que las religiones entran a la esfera pública, no ya desde el poder que tienen del Estado, no son iglesias confesionales, sino que la iglesia entra en la esfera pública y eso que hizo la iglesia católica antes lo están haciendo los grupos evangélicos también, metiéndose en política, digamos, proponiendo sus cartillas morales, exactamente. Sí, los jóvenes, bueno, se habla mucho que los millennials, que no les gusta el compromiso, que la modernidad líquida, que todo eso, pero ¿cómo están viviendo ellos su relación con la religión, con la espiritualidad, de qué manera? Eso es interesante porque nos damos cuenta, sobre todo en Estados Unidos, que hasta ahora era constante, digamos, la fe o las creencias, prácticamente no había grupos que se identificaran sin religión. En las últimas dos décadas nos damos cuenta que entre los milenios, precisamente, hay muchísimos de ellos que se consideran o espirituales no religiosos o que no se identifican con ninguna religión. Entonces, este es un fenómeno nuevo, quizá, en reacción por la politicización de la religión sobre asuntos morales, sobre todo cuestiones de género, cuestiones de identidad de género, cuestiones de igualdad de género, que las iglesias conservadoras han intentado politizar y que eso hace que la gente joven, que no concuerda con esos preceptos morales, que un poco se alienen de la religión. Y las personas, digamos, de adultos o incluso personas mayores, ellos, ¿cómo están? ¿También se están replanteando estos asuntos? Bueno, personas mayores nos encontramos aquellos que eran tradicionalmente, digamos, católicos, naturalmente, tienen que confrontar el hecho de que hay otros grupos religiosos donde no había antes. Entonces, todo el mundo tiene de alguna manera que darse cuenta de que quizá lo que es lo determinante de hoy es que el ser creyente o no creyente es una opción y que las opciones de diferentes creencias existen, de forma que la gente puede elegir qué opción religiosa o no religiosa tiene. Entonces, en ese sentido, todos, tanto mayores como jóvenes, tenemos que confrontar ese hecho. ¿Es una elección a la carta como un Netflix religioso? En realidad no, porque es una cosa más seria que el comprar si compro esta. A veces sí hay gente joven, que son lo que se llaman de seekers, los que buscan, los que buscan y sí que hay gente que buscan de una religión a otra, ¿no? Pero en realidad la religión es algo más serio, que no es tanto que tú eliges, a veces la religión te elige a ti. La creencia una vez te entra es algo que tú no controlas, sino que casi te controla a ti. Pero sí, le puedo decir que es una opción existencial. Ajá. Pero no es una, digamos, solo una elección de mercado, pero es una opción existencial. Existencial. Finalmente, pues en este río revuelto, ¿qué pescadores serán los que terminarán ganando? Y sí, pescadores, lo uso porque religiosamente... Creo que no va a haber... Los que ganaremos seremos todos si aprendemos a convivir juntos. Lo difícil será si alguien quiere en este río revuelto precisamente ganar y jugar al monopolio. Eso sí que lleva al conflicto. Es la idea de que las religiones pueden ser uniformes, hegemónicas, que hay que de alguna manera quitarnos de la cabeza y hay que aprender a las religiones a reconocerse mutuamente unas a otras y a convivir juntas. Y lo mismo los laicos. Tanto los laicos como los religiosos tienen que aprender a reconocerse mutuamente como iguales y los grupos religiosos entre sí. Pero pareciera que la intolerancia religiosa no baja. No, pero la intolerancia de los no religiosos hacia la religión tampoco no baja. Es que no es que los religiosos no tienen el monopolio de la intolerancia. O sea, yo estoy convencido de que somos todos intolerantes y somos intolerantes no es porque seamos más religiosos o menos, sino porque el talante nuestro es ser intolerante. O sea, hay muchos religiosos tolerantes y religiosos no intolerantes. Y hay muchos no religiosos tolerantes y muchos no tolerantes. O sea, que no es cuestión de religión. Hay tolerancia. Muy bien. Pues no sé si hubiera algo más que agregar. No, pues muchas gracias por sus preguntas. Listo. Pues muchas gracias.